Un cafecito que nos encanta, ¿verdad? La plática, estas tres mujercitas. Y ahora vamos a platicar acerca de la diversidad e igualdad en el trabajo. Efectivamente, mi querida Sonny, vénganse para acá. Es el momento de nuestro cafecito y queremos compartir este tema con todas y con todos ustedes. Vamos a platicar del trabajo, uno de los temas que más nos acongojan tanto a hombres como mujeres. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Si hay realmente una igualdad entre hombres y mujeres y existe una diversidad como tal. ¿Ustedes qué opinan, chicas de Anita? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es un tema también delicado. Yo estoy muy contenta con mi trabajo. Es increíble, la verdad. La verdad. Salud, salud. Muchas gracias. Estoy muy contenta, pero supongo que hay gente que de verdad ya se levanta y la sufre porque hay situaciones que se le salen de las manos, ¿no? Como que a lo mejor no recibe el mismo trato que sus compañeros. O esto tan delicado que les mencionaba de ya la angustia de irte a trabajar. No deja de ser un placer. ¿Por qué? Porque debería de ser un placer todos los días. Pero bueno. Se convierte en un trabajo literal, ¿no? Sí. Yo ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Yo he tenido, yo creo que de todo un poco. Bueno, ustedes saben que yo había estado trabajando en Mercadotecnia y demás. Y la verdad es que me ha tocado de ambos lados. He estado, por ejemplo, en empresas donde hay muchas mujeres. Y bueno, la verdad es que nos trataban increíblemente bien. Teníamos como todo el apoyo. De hecho, querían como, querían siempre tener mujeres por esas habilidades que tenemos creativas y de muy responsables. Como muchas cualidades que no es que, porque yo sea mujer y hable bien de nosotras, ¿verdad? Pero sí. Y también he estado, muchas gracias, Yanita. Y también he estado en otras empresas donde sí me tocó vivir un poquito el, no, es que tú no opines. O sea, o las cosas que yo opinaba era, ah, bueno, sí. A ver, pero tú, Chuchito. A ver, tú, por ejemplo, ¿qué opinas, no? Me ha tocado de ambos lados. Entonces, yo creo que pasa. Yo creo que sí hay muchos lugares en donde pasa y sí creo que no se vale. Yo en mi muy humilde opinión que yo quisiera compartir con todos ustedes es que sí, efectivamente, creo que en nuestro país principalmente nos encontramos en un proceso de transformación. Como tal, creo que ya no es lo mismo que antes, donde se le daba la prioridad a los hombres para hacer ciertos trabajos, sino que ahora ya hay más apertura. Por lo menos las iniciativas existen, que eso es algo importante. Sin embargo, estamos en ese proceso de adaptación. Lo que a mí me da muchísimo gusto es ver que cada vez más personas con capacidades diferentes, como en algún momento se les ha mencionado, o con ciertas discapacidades, como también ya ciertas personas los denominan, tienen unos trabajos increíbles. Me encanta ver en el aeropuerto, ver a que la gente quien te recibe son justamente estas personas. Y eso hace muy ameno, de verdad, tu bienvenida al aeropuerto, como en otras actividades. Más hombres, mujeres, personas con ciertas capacidades. Es increíble. Que no se les discrimine o que no se les discrimine por sus preferencias sexuales o por un estado tan hermoso como lo es el embarazo. Creo que es súper importante que seamos todos tratados por igual para que se cree un ambiente sano y divertido y no sea un trabajo pesado, sino ir con gusto a trabajar. Y sabes que esto ha sido gracias a los buenos resultados. Por ejemplo, también el ver a elementos policíacos femeninos, eso me da muchísimo gusto. Y además no solamente que es estar por estar y por abrirles el espacio, sino por una entrega de buenos resultados. Los mismos méritos que nosotros las mujeres hemos alcanzado y que por supuesto estamos posicionados cada vez más en mejores y en situaciones que antes no lo estábamos y eso es increíble. Claro, esto es un proceso como tal. No digo que en general en la República Mexicana existan estas oportunidades, pero creo que ahí vamos. Y yo creo que se trata de educación. También. Yo creo que esa es una cultura que se ha ido desarrollando con el paso de los años. Yo, por ejemplo, a mí de chiquita, pues no, la verdad es que en las escuelas, a mí no me tocó que se creara toda esta conciencia para las personas con capacidades diferentes, pues el apoyar que los hombres y las mujeres teníamos las mismas capacidades. La verdad es que no me tocó tanto, pero de varios años para acá se ha venido impulsando muchísimo en las primarias, incluso también obviamente en las casas, pues como mamás, como papás, los hijos ya están viendo que ambos trabajan. Entonces, pues como lo hablábamos hace ratito, lo estás viendo con el ejemplo, no solamente con las palabras. Oigan, chicas. Y me encanta. Eso, todo este boom feminista que de repente explotó, ¿se acuerdan? Bueno, de hace unos años para acá. Sí, duro contra ellos y no sé qué. Bueno, está padrísimo que ahora ya estamos más conscientes de lo que significa apoyar al sexo femenino para ser tratado por igual. O sea, está padrísimo que ya podemos hablar de igual a igual. No es yo porque soy mujer y te voy a partir tú. No, espérame. O sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? Entonces, está padrísimo cuando el ambiente es sano entre hombres y mujeres y todos tratados por igual. Tanto las mujeres como también los hombres. Claro. Compartamos esta convivencia que va a ser mucho más sana para todos y más divertida. ¡Avanos! ¡Avanos con Diana! Oigan, pero fíjense que hablando de cosas muy interesantes como el trabajo que estábamos platicando ahora en Twitter, el tema más tocado y uno de los trending topics, ¿no? Un hashtag bastante interesante es no quiero a mi jefe. ¿Cómo la ven? ¡Ups! No, aquí sí lo queremos. Sí, aquí sí lo queremos. Pero un saludo a todos los buenos jefes que ellos hagan en el fondo de su corazón, que son buenos jefes y queribles. Fíjense que yo les quiero comentar que, bueno, aquí tenemos citados de, por ejemplo, arroba shangatown. Lo odio por ser abusivo, que lo despidan. ¿Qué tal el hashtag en internet? Jefes, no sean malos. Dense a querer. Por favor. Jefe, nosotros sí te queremos, de verdad. Y vámonos a un corte.